El boxeo es un deporte que consiste en la lucha puñetazos de dos contendientes de conformidad con ciertas reglas y utilizando guantes especiales. Su origen data de miles de años atrás, pero fue hasta el siglo XVIII en Inglaterra que se conformó como lo conocemos actualmente. Un deporte muy popular, pero con marcadas brechas, más impulso en algunos estados que en otros, siendo el norte del país donde se concentra el mayor número de atletas con renombre en esta disciplina, coincidiendo entrenadores y deportistas que muchos tienen el talento, pero no todos la posibilidad de crecer. La falta de espacios adecuados e impulso gubernamental ha llevado a muchos boxeadores oaxaqueños a iniciar solos en este camino y enfocarse en los juegos con ADE como la plataforma de apoyo a su carrera. Tan solo durante el año pasado, Oaxaca obtuvo siete preseas en los Juegos Nacionales con ADE 2023, dos de oro, dos de plata y tres de bronce, posición que superó a las del 2022. Un caso destacado surgido de Olimpiadas Nacionales es Sergio Chirino Jr., quien lucha por ser el primer campeón mundial del boxeo profesional de Oaxaca. Toda la gente hay un buen cariño y un buen recibimiento de parte de la gente de Oaxaca y vamos a hacer historia, vamos a conquistar Las Vegas y de ahí que un oaxaqueño siga triunfano. Aunque hoy ya cuenta con el respaldo económico y el impulso del gobierno de Oaxaca, al igual que Chirilo Jr., muchos boxeadores del estado conocen bien que para salir adelante tienen que pasar muchas dificultades hasta que la fuerza de voluntad te saque adelante. Pese a la falta de espacios, ligas y torneos, actualmente el gobierno de Oaxaca ha invertido millones de pesos para el desarrollo de peleas profesionales como un detonante económico, dejando a un lado la necesidad de rehabilitar gimnasios y unidades deportivas, así como la apertura de más que permita dar un rumbo distinto al boxeo estatal. Meganoticias.